Mañanita de mis amores Mañanita, mi mañanita llena de flores Mi mañanita de mis amores te canto yo Ya vienen los labriegos por los caminos Se oyen de las alondras sus dulces trinos La luz de la mañana ya nos alumbra ¡Arre! ¡Qué linda se ve la aurora por la perugra! ¡Arre! 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 ¡Qué linda está la mañana para cantarle! ¡Arre! 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 Mi lucerito de la mañana te canto yo Tú me recuerdas aquellos ojos color de cielo ¡Arre! Mi lucerito de la mañana te canto yo ¡Arre! Y aquellos labios rojos color de grana ¡Arre! ¡Arre! Aquella boca linda que yo besaba ¡Arre! 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 Juntitos junto al alfeisa de su ventana ¡Arre! 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 ¡Qué linda está la mañana para cantarte! Arre, 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 que linda está la mañana para cantarte. Arre, 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 que linda está la mañana.